Hola Bayron, mucho gusto. Sí, mira, contentos de tener ahora a los chicos en este microciclo. Ahora estamos ya completamente metidos con el grupo. En este mes vamos a tener ahí dos microciclos que corresponden a la categoría. Poco a poco vamos a ir avanzando ya el proceso con los muchachos. Y pues bueno, prácticamente es una mezcla de chicos que están en el interior del país, otros que están acá de la capital. Aprovechando que ahora está en remodelación es el CAR, pues bueno, no hay posibilidades de poder tener a todo el grupo de fuera, pero contentos de poder estar acá. Son tres días de trabajo donde ya poco a poco vamos a ir metiendo la idea futbolística de la selección. Los microciclos anteriores eran más de observación, eran de detección de talentos, de muchachos que nosotros apenas estábamos ahí observando. Y que después de este periodo que ya tuvimos para observarlos, estamos teniendo ya una repetición de muchachos. Y que otros que también ya tenemos ahí en prospecto, los vamos a ir incorporando poco a poco a una base que vamos a ir generando. Profe, una selección que muestra, conforme al pasar de los microciclos, una mejor idea, un mejor entendimiento, táctica y técnicamente también se ha crecido mucho. Sí, la verdad es que a mí me queda mucha tranquilidad de saber que hay mucho talento acá en el país, de que la gente de TDS, la gente de visoría ha hecho un trabajo extraordinario. Todo esto es un trabajo en equipo y creo que hemos ya visto a los mejores. Obviamente faltan muchos chicos que podemos observar, pero de la gente que ya se ha filtrado son los muchachos que hemos traído ahora, que la siguiente semana igual van a repetir algunos, van a reforzar nosotros, pero la idea es que ya los chicos se vayan integrando al modelo de juego, a la forma futbolística y sobre todo a esta idea que nosotros estamos ya implementando en cada una de las selecciones menores. Una selección muy fuerte. Hay chicos muy buenos, de mucha calidad, hay gente de un promedio de estatura, la verdad bastante destacado para lo que requiere un nivel internacional y estoy tranquilo en ese sentido. Profe, un año también cargado de mucho trabajo para su persona, como usted lo mencionó. La unión y estar complementados en estos grupos de trabajo es muy importante para lograr cosas importantes para nuestra Guatemala. Estuvo en cuerpo técnico de selección sub-20, fueron campeones uncaf, estuvo también en el campeonato uncaf sub-20 en el premundial y pues también trabajando con la responsabilidad, la prioridad de la selección sub-15, pero de ahí se ha ido diversificando. Sí, tuve la fortuna de estar en el campeonato sub-17 de uncaf, en el sub-20, en la fase previa, ahora en el premundial, que desafortunadamente no obtuvimos los resultados que habíamos planteado, pero bueno, contentos del proceso, contentos de lo que se está haciendo, vamos por buen camino, estamos acercándonos mucho a las potencias que hoy por hoy siguen siendo los que están ahí sobresaliendo, pero estamos tranquilos, estamos tranquilos de que el proceso ha sido muy bueno. Ahora yo al saber que no hay una competencia completamente oficial de las otras divisiones, estoy metido de lleno a la sub-15. No es que los haya descuidado, pero los tiempos creo que aquí se les dan por prioridades y las prioridades eran esas competencias. Así es que estamos de lleno ya con la categoría, estamos contentos nuevamente de retomar los microciclos y pues bueno, a seguir trabajando y sobre todo a ir visualizando esto que viene para nosotros. ¿Los sueños del profe José Miguel Montoya cuáles son? Pues mira, realmente el ser feliz, creo que uno de mis mayores sueños en la vida es el ser feliz y el ser feliz me hace el estar acá, estar haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona y creo que los resultados buenos o malos son subjetivos, al final del día eso lo dictan nada más las personas y yo estoy muy contento y feliz de lo que hago, al final de cuentas eso es lo que a mí me llena y mientras yo esté logrando esto, yo estoy feliz, mi familia está feliz, mi esposa está feliz y así es que prácticamente si yo te dijera algo en específico, sería una mentira de mi parte. Profe, ¿de qué pueden estar seguros los guatemaltecos y los padres de estos chicos también que hacen esfuerzos? ¿De qué es lo que están recibiendo de parte de su persona acá en la Federación con Entrenador? Sin duda que mi profesionalismo, y eso es una palabra completamente completa, puntualidad, profesionalismo, estar entregado al 100%, la pasión y sobre todo el darle todos los fundamentos básicos a los chicos que van a necesitar a lo largo de sus carreras y eso es lo que a mí me corresponde en cuanto a este proceso de formación. Lo demás creo que los resultados, si bien se nos dan a nosotros, sería espectacular y si no serán cosechados por alguien más o por ellos mismos, pero de entrada mi profesionalismo siempre va a estar ahí y en ningún momento habrá una duda de eso.